El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, manifestó la postura de México con respecto al tema migratorio con Estados Unidos. El canciller dijo que su postura es humanitaria, porque si no lo fuera, México ya hubiera deportado a todos los migrantes. Dijo también que México no ha firmado ningún tratado con Estados Unidos para dar asilo. Aseguró que México no va a deportar a los migrantes que busquen asilo, sin embargo explicó que el país tendrá que definir si los migrantes que son regresados a territorio nacional, mientras esperan un proceso de asilo en EU, son deportados o aceptados. Por último, reveló que será el día lunes cuando se den detalles sobre las medidas que el país tomará con respecto a la migración.